¡Hola a todos! Esto es TODIMASNET y soy Tormento. Hoy os traigo un vídeo un tanto redstone. Bueno, como todos sabréis el redstone es un material que Minecraft se usa sobre todo para hacer circuitos. Hay diferentes tipos de elementos para ello, pistones, circuitos, conmutadores, etc. Bueno, hoy os traigo un mapa creado por Vicente, el profesor del redstone. En el cual, basándose en algunos tutoriales de Youtube o investigando ciertas maneras, él ha hecho diferentes circuitos para diferentes elementos que pueden ir bien en un mapa de Minecraft. Solo veremos un poco por encima los elementos. Lo primero que vamos a ver va a ser una granja semi-automática. La recogida es básicamente totalmente automática. Como vemos, cuando le damos a la palanca, el agua cae arrastrando todo lo que son los vegetales y las semillas y todo hacia abajo. Únicamente tenemos que volver a dar a la palanca y todo volverá a ser recogido. Así veremos que según entramos, cogeremos los elementos. Como podéis ver. Vamos a ver lo siguiente, que es básicamente la misma idea, pero con un tamaño más escueto. Abrimos, cae. Siempre es bueno de esperar unos minutos, ya que si cerrásemos a la mitad o enseguida, muchos elementos quedarían en la tierra. Ya que se secan en la tierra de lo que tardan en bajar. Cerramos. Y vamos a por nuestra cosecha. Hay que tener cuidado porque a veces los calabres pueden aparecer en zonas donde hay agua. Esa es otra granja. Lo que este es de caña, que tiene un sistema diferente. Como la caña siempre se planta una abajo y van subiendo para arriba, lo que hacemos es acabar con los de arriba. A veces siempre quedan a los lados, pero bueno, como la caña no se separa mucho, no hace falta ni recogerlo todo. Basta con coger lo que caiga y ya está. Pasillo trampa. Este es un sistema de pasillo. Y cuando le damos al botón, botón para diamantes. Nos caemos. Para subir aquí. Vale. Ahora, bueno, estos son diferentes pruebas. De conmutación. Para probar si funciona y todo. Vale. Esta es una jaula. Y lo que hace es que si vas por un sitio predeterminado, alrededor tuyo se levanta una jaula que te proteja. De diferentes criaturas. Esto es otra prueba. Las pruebas es para comprobar el sistema de proyectos, como podían ser hechos. Bueno. Vamos a uno de los primeros sistemas complejos. Que es el sistema de criaturas. Este sistema sería como un pasillo en el cual nosotros podríamos accionar o desaccionar el sistema. Cuando la luz está con luz encendida se puede pasar. Se podría pasar. Pero si la luz está apagada. Se activaría el sistema de defensa. Básicamente sería algo así. Espero que la luz esté encendida. El sistema se activa y podemos pasar tan tranquilamente. Y además recoger las flechas. Vale. La granja. El pasillo. Vamos a aquí. Aplastador de bichos. Esto iría bien para la entrada a una ciudad. Es un mecanismo bastante simple. Es más. Tú estás entrando y ves que te persigue una criatura. ¿Qué pasa? Ah. Eso ha sido un fallo de Matrix. Ah. Voy a poner una espada porque si no. Voy a acabar con él. Vale. Voy a volver a abrir. Ahí. El zombie quedaría apresado en medio de un sistema de pistones. Como podéis ver. ¿Veis? Ahora en teoría ha muerto. Ya está. Estos sistemas están hechos con botones. Pero se podrían poner palancas. Pulsadores. Dependiendo de lo que. Necesitemos. Este sería un sistema. Pues parecido al otro. Pero más simple. Una puerta. ¿Qué tal es un castellín y necesitas una puerta para que no pasen criaturas? Un sistema así. Sí. 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 Vale. Vamos a ir por orden. Aquí. Este. Este. Estos son mecanismos de prueba. Ya que para llegar a hacer según qué cosas hay que hacer muchos mecanismos de prueba. Puerta-pistón. Puerta-pistón. Es muy interesante. Pistón automática. Esa es una trampa por si te persiguen las criaturas. Vale. El sistema es este. Tú vienes por aquí. Y hay una criatura detrás. Activas esto. Y la criatura cae. Que por algún motivo tú caes. Tienes diferentes puertas de salida. Tiene un mecanismo parecido a los de las granjas. Vale. Esto sería una torre de entretenimiento. O no está acabado, pero más o menos. La idea es crear diferentes trampillas. Hacer una torre en un lugar despejado. Y según vayan diferentes, darle a los interruptores y activar o desactivar el sistema de la torre. Como podéis ver. Caerían a la lava. Vamos a ver si nos da tiempo. Mira. Ahí no se lee. No, no cae. O sea, por su cuerpo alargado. Por arriba. Y caería la lava. Y bueno, la lava... Os podéis imaginar lo que pasaría. Vale. Vale. Ya no hechas. Ahora vamos a ir al sistema de ahogamiento de las criaturas. Esto se podría modificar en tamaño y todo eso dependiendo de los gustos de la persona. Esto, pues, va bastante bien, sobre todo para recoger ítems. Por ejemplo, si hay una criatura, tienes que hacer un tramo en el cual se queda encajado en medio y activarlo. Tarda un rato, ya que la criatura tiene que acabarse también las gotas de oxígeno y luego empezar a morir. Recomendado poner unas escaleras y aquí arriba un techo de cristal para que se pueda ver lo que pasa dentro. Como veis, empezaré a morir. Y muerto. Abriríamos la trampa. Y cogiríamos los elementos. Todos estos... Aunque yo tenga un par de mods, porque yo juego con mods, todos estos elementos están hechos sin mods. Son con pistones y lo que puedas encontrar en el propio... En el Minecraft original. Escape de emergencias. Opa. Como sabéis, todas las puertas son metálicas porque los zombies adquirieron la habilidad de poder romperlas. Y ahora... Vamos a llegar... A el último elemento. Una de las cosas más fascinantes. Una puerta para un castillo. O un portón, como se podría decir. En mi opinión, de lo más interesante. Se podría tanto abrir y cerrar por los dos lados. Usamos arena, porque la arena es la única que tiene la habilidad de no adherirse. La habilidad de no adherirse. Bueno, la grava también a lo mejor podría funcionar. No lo hemos probado, pero es posible que funcione. Y eso nos permitiría una puerta ascendente y descendente. Que pareciese la de un castillo. Un mecanismo un poco difícil. Pero si alguien quiere hacer algo sorprendente, vale la pena. Parece la tira de las serpientes. Bueno, espero que os haya gustado este mundo redstoneiano. Y os doy ideas para poder vosotros hacer... Vuestros propios sistemas de redstone. Esto ha sido todo para todo y más nerds. Si os ha gustado, podéis dar like, suscribiros... Lo que prefiráis. Tormento se despide. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. 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 ¡Gracias!